Hola a todos. Quiero compartir con ustedes esta herramienta donde se valora el indicador y ver si es que el indicador que estamos planteando en los programas y proyectos que implementamos está calzando de acuerdo a la lógica intervención, el objetivo del proyecto, si se está midiendo de acuerdo a los criterios que uno se quiere o simplemente si se tiene la fuente de indicación al alcance o si me da información totalmente relevante para tomar decisiones. Entonces es muy simple. Acá simplemente vas a colocar el nombre de indicador y hay ciertos criterios como si está alineado a la lógica intervención de proyectos, si está alineado en este caso a los objetivos de proyectos, si se tiene en cuenta que se quiere medir y qué quiere medirse, si el indicador es revelante, si los términos que están escritos en el indicador son claros y no llevan a una confusión. Y así, hay una secuencia de criterios que tú vas a calificar y simplemente la calificación es un sí o no. Y con esto tú vas a valorar con la análisis y reflexión que hagas con tus indicadores cuando estés construyéndolo, si es que ese indicador calza o no calza dentro de tu intervención. ¿Correcto? Una vez que tienes ya la valoración hecho, te va a decir que el indicador, si todo está cumpliendo, tu indicador es aceptable. O sea, sí puede pasar a que pueda ya aterrizar y ya puedas ponerlo dentro de tu marco lógico o de tu plan de intervención. Y con ello, si es que alguno de los criterios es no, por ejemplo, yo voy a poner algunos criterios que es no, el indicador ya me pide cierto ajuste, ciertos ajustes en los criterios justamente que dice que es no. ¿Ok? Una vez que tú tienes esos ajustes, ya lo puedes hacer o revisar en los puntos críticos que tienes para ver si es que se puede dar esos ajustes indicador. Y si tiene demasiados no en este sentido o no cumple ciertos criterios que se está teniendo para que pueda aterrizar de mejor manera el indicador, te voy a decir que cambie ese indicador. Porque no va a calzar, no es cuestión de poner cualquier indicador, es de acuerdo que el indicador respondas al objetivo, resultado o producto que tú estás planteando dentro de tu programa o proyecto. Entonces, te dejo esta herramienta, es muy simple, esto lo voy a poner en mi página en CAPI 9 o va a estar ahí libre para que tú lo puedas acceder o me puedes compartir, pedir o enviar tu correo para poder mandarte el archivo. Pero esto no es solamente esto, hay toda una herramienta que sí es mucho más larga y voy a tener un momento para construir con ustedes y explicarles un poco cómo se construye todos los indicadores. En este caso, desde la indicación del proceso, de los factores relevantes, qué es lo que se quiere medir y qué quieres medir, la fuente de información. Entonces, todos estos criterios van de acuerdo o suma para que tú puedas ver si es que tu indicador está óptimo para que pueda pasar a incluido dentro de tu lógica de intervención, tus programas o tu proyecto, va a aterrizar todo en la ficha indicador y lo puedes ahí, en este caso, valorar. Si es que cambia, ¿no? Entonces, de acuerdo a ellos, tú ya tienes ciertos insumos y vas a ponerle si sí o no calza tu indicador. Y una vez que ya va a calzar el indicador, vas a ver que te vas a quedar con un indicador que te va a medir exactamente lo que tú quieres o que busca tu programa, tu proyecto. Espero que te sirva esta hoja y nos vemos en la próxima. No olvides suscribirte al canal de Capi9 y nos vemos pronto. Hasta luego.